Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción de Física de Partículas. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de rompimiento espontáneo en la simetría para que esté de preparación para la prueba de la próxima semana. Vamos directamente con el ejercicio. Entonces el ejercicio en cuestión, el que vamos a hacer ahora, de forma rápida, es el problema 2 de la prueba 2 del 2022, que básicamente dice que es de rompimiento espontáneo en la simetría, nos dan un lagrangiano, un campo escalar que tiene la forma que se indica ahí, básicamente, la parte cinética y lo que sería el potencial escalar, en este caso, con el término mu cuadrado, medio, pi cuadrado, menos omega partido por 3, pi al cubo, menos lambda partido por 4, pi a la cuarta. De tal manera que nos dicen, aparte, que estos parámetros mu, omega y lambda cumplen la gracia de que mu cuadrado es mayor que cero, por lo tanto va a pasar algo, omega es mayor que cero y lambda es mayor que cero. Entonces, la primera parte que nos preguntan es cuál es la relación entre los parámetros para que el lagrangiano sea invariante ante transformaciones Z2. ¿Se acuerdan? Las transformaciones Z2 que están ahí son phi pasando a menos phi, eso quiere decir que, si nosotros tenemos el lagrangiano, un medio de mu phi, de mu phi, más mu cuadrado medio, phi cuadrado, menos omega tercio, pi cubo, menos lambda, a la cuarta, pi a la cuarta, nos preguntan en el punto 1, ¿cuál de estos términos no es invariante ante Z2? Si nosotros tenemos, donde la transformación de Z2 significa agarrar phi y transformarlo a menos phi, que es una transformación discreta, entonces tendríamos que ir viendo los distintos términos. El primer término de la derivada de phi, por la derivada de phi, si hago el cambio a phi pasando a menos phi, lo que voy a obtener es la derivada de menos phi, actuando contraída con la derivada de menos phi, y los signos menos le dan lo mismo a las derivadas, básicamente nos queda phi phi, entonces este es invariante. El segundo término, phi cuadrado, también va a ser invariante porque es obvio, va a quedar menos phi por menos phi, y eso va a ser phi cuadrado, lo mismo podemos decir de phi a la cuarta, ya que básicamente va a ser menos phi a la cuatro, y eso le da lo mismo al signo. El único que podría ser distinto es el phi al cubo, simplemente vemos que le pasa al phi al cubo, como es menos phi al cubo, básicamente nos va a quedar menos phi por phi cuadrado, y eso significa que es menos phi al cubo, y por lo tanto el único término que hace al laranjiano no invariante ante la z2 es el término phi al cubo, que sale más o menos directo. Ya. Punto 2. Encuentre el o los mínimos del potencial y la dependencia del valor de expectación de phi v en términos de estos parámetros. Entonces, ahora en este laranjiano necesitamos hacer nuestro encontrar, ya sea hacer el mecanismo de rompimiento espontáneo de la simetría, o el rompimiento de la simetría, y si se acuerdan lo que necesitamos analizar siempre en este tipo de laranjiano, recuerden que tenemos una parte que es la energía cinética, menos el potencial, lo que necesitamos es analizar el potencial. Entonces, primero que nada, necesitamos calcular lo que son las ecuaciones de Tadpole. Eso significa derivar nuestro potencial con respecto a los campos físicos que tiene nuestro modelo. Entonces, si nosotros suponemos que existe, bueno, con respecto a phi en este caso, entonces necesitamos hacer la derivada parcial de nuestro campo phi, bueno, y los campos, todos los campos yendo a cero, de el potencial que viene haciendo menos mu cuadrado medios por pi cuadrado, más omega cubo pi cubo, más lambda a la cuarta pi a la cuarta. Entonces, el primer término nos va a entregar, bueno, y esa va a ser la ecuación de Tadpole, T sub phi. Entonces, T sub phi va a ser el primer término que nos va a dar menos mu cuadrado pi, el segundo término que nos va a dar omega pi cuadrado, más el tercer término que nos va a dar lambda pi al cubo. Entonces, aquí nos tenemos que dar cuenta de dos cosas. Primero, que para poder hacer un buen rompimiento espontáneo de la simetría, o para poder encontrar el valor de expectación del vacío de nuestro campo, necesitamos que la ecuación de Tadpole sea igual a cero. Entonces, eso va a implicar que si yo esto lo puedo factorizar por un phi, entonces me va a quedar phi con menos mu cuadrado, más omega cuadrado phi, menos, más lambda pi cuadrado. Entonces, tenemos dos puntos donde esto puede ser cero, cuando phi vale cero, que sería una solución, y la otra solución es el valor de phi cuando menos mu cuadrado, más omega, no, puse omega cuadrado, omega, phi, más lambda phi cuadrado, es igual a cero. Entonces tenemos que resolver esos dos casos. Lo bueno es que es una ecuación cuadrática, y las ecuaciones cuadráticas son fáciles de resolver, entonces si tenemos ¿cómo era? Lambda phi cuadrado, más omega phi, menos, mu cuadrado, igual a cero, ya sabemos que el valor de phi, phi asterico, phi, bueno, el valor de phi va a ser 2b, o sea, b, que sería w más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que sería omega cuadrado, menos 4ac, y en este caso sería 4 más 4 por lambda por mu cuadrado, partido por 2a, menos b, partido por 2a. Entonces ahí tenemos la solución. O sea, tendríamos que, tenemos en principio un valor de expectación que tiene esa forma, ¿ya? Tenemos que lo, encuentre el mínimo potencial dependiendo del valor de expectación fija en términos de los parámetros. Entonces tenemos dos tipos de, de posibles soluciones. Tenemos el b, un b que vendría siendo menos omega partido por 2 lambda, más, la raíz cuadrada de esto que está acá, que si lo paso adentro no gano nada, más 1 partido por 2 lambda, la raíz cuadrada de omega cuadrado, más 4 lambda mu cuadrado, ese sería el fi más, y el fi menos, lo mismo, pero con el signo menos. ¿Qué cosa es importante? Fi es un número, es un número real, o sea, es un campo real. Eso significa que necesitamos, como restricción, que omega cuadrado más 4 lambda mu cuadrado sea mayor que 0, mayor o igual que 0, para que esto tenga sentido. Si no, es un valor que no nos funciona. Entonces, nos dicen que omega es mayor que 0, nos dicen que lambda es mayor que 0, y que mu cuadrado es mayor que 0, entonces aquí tenemos un número que es mayor que 0 al cuadrado es mayor que 0, más 4 veces un número que es mayor que 0 por otro número que es mayor que 0, es mayor que 0. Entonces en principio tenemos dos valores de expectación de nuestro potencial, de nuestro campo fi, que uno es con el más y otro es con el menos. Dependiente del, hay que definir los valores. Ahora, si W se hace 0, no existe, porque estamos respetando la simetría Z2, nos damos cuenta que estos valores convergen a fi más y fi menos, son básicamente más menos, 1 partido por 2 lambda, la raíz cuadrada de 4 lambda mu cuadrado, y ahí que eso básicamente nos queda lo que ya conocíamos que vimos en su momento que era mu cuadrado partido por lambda, que es lo que conocíamos cuando vimos en su momento en el curso con la simetría Z2. Ya, entonces, y esa sería la parte 2. Y la parte 3 nos piden escribir el laranjiano resultante si fi corresponde al valor de expectación que encontramos, o alguno de los valores de expectación que encontramos, más un campo nuevo que le vamos a llamar H, que es el campo resultante en torno al nuevo básico. Entonces, como básicamente tenemos esos dos términos, cualquiera de los dos podemos agarrarlo, y nos damos cuenta en nuestro laranjiano, voy a copiarlo acá arriba, lo vamos a copiar ahí, vamos a copiarlo, y por lo tanto, va, va aquí, ahí, entonces, primero que nada, si fi ahora es un V más H, eso significa que la parte que es la derivada, como el valor de expectación es un término constante, es básicamente de mu H de mu H. Ahora, los términos que son al cuadrado, al cubo y a la cuarta son mucho más complicados de escribir debido a la naturaleza de este objeto, pero podemos hacer el intento por lo menos con alguno, con el mu cuadrado, pi cuadrado, básicamente va a ser el V más H al cuadrado, y eso se va a transformar en V al cuadrado más dos veces V por H más H cuadrado. Ahora, el que sea pi cubo va a ser V por H al cuadrado por V por H y sería el de arriba multiplicado por V por H que sería V cubo más dos V cuadrado H más H cuadrado V más V cuadrado H más dos V H cuadrado más HQ de los cuales no podemos compactar ninguno. y el último término que sería el V a la cuarta sería el más H al cubo por V por H y sería multiplicar eso por H y por V. Todo eso primero por el V más esa cantidad por el H. De ahí simplemente tienen que soltar la mano y hacer los cálculos pero el laranjiano en general se van a empezar a compactar varios términos debido a quienes lo acompañan en los distintos términos. Y eso. Y ahí soltar la mano nomás para escribir el laranjiano en la última parte del laranjiano. Sí. Y ahí te queda el laranjiano. Perdón. Claro. Después el laranjiano final va a ser una cosa digamos un medio más un cuadrado medio V más H al cuadrado lo voy a escribir así nomás porque menos omega cubo menos lambda a la cuarta más H a la cuarta. Y aquí también de este término en particular de los que sean todos los términos que sean H cuadrado van a poder encontrar la masa de la partícula del nuevo campo debido al rompimiento espontable de simetría. En este caso de aquí del primer término aparece un H cuadrado que está asociado aquí. Aquí tenemos un H cuadrado por el mu cuadrado o sea digamos si yo extraigo solamente lo que tiene que ver con la masa la masa son los términos términos proporcionales a H cuadrado entonces del laranjiano yo voy a poder obtener primero el mu cuadrado medios mu cuadrado medios por un H cuadrado que es del primer término del segundo término o sea del fiel cubo aquí hay un H cuadrado y acá hay otro H cuadrado de hecho un 3 3B H cuadrado entonces digamos que esta cosa viene con un signo menos 3B tercios por omega por H cuadrado donde bueno los 3 nos cancelan después vendría el término que tiene que ver con el lambda ok que tiene que ver con el lambda menos lambda y aquí en el menos lambda de aquí van a aparecer H cuadrado con este B aparecerían los mismos de antes el 3B H al cuadrado 3B H cuadrado pero aquí partido por 4 y después vendría otro término que es con el segundo término de esta expansión de a la cuarta que sería el H multiplicado con S y con S que sería 3B cuadrado H cuadrado de ahí me falta un término claro no me falta un término me falta un cuadrado eso que son básicamente el mismo entonces aquí me sale un 2 menos lambda 6 del cuadrado H cuadrado partido por 4 menos omega H cuadrado mu H cuadrado medios y si juntamos todo factorizado por el H cuadrado nos queda mu cuadrado medios menos B omega menos lambda 3 medios B cuadrado y eso que está acá sería menos 1 medio porque la masa de una partícula real tiene que tener el término de masa es menos 1 medio en el laranjiano y nos estaría diciendo que la masa de esta partícula al cuadrado sería menos mu cuadrado más 2B más 3 lambda B cuadrado y esa sería la masa de la partícula si le preguntaran la otra la forma más fácil de obtener no más que hacer recuperar es hacer las segundas derivadas del potencial con respecto al campo o en este caso con respecto a H y eso les va a entregar directamente el MH cuadrado ya tendrían la otra parte si es que se le preguntara esa otra parte bien eso este ejercicio es bastante corto los más largos claramente van a ser los que tienen que ver con procesos con calcular amplitudes pero tampoco pueden ser tan largos debido a la complejidad del sector escalar para lo que es una prueba no es necesario pero ya el martes vamos a hacer ejercicios de ese estilo para que ya sepa más o menos para dónde viene la mano en la prueba ya voy a parar esta grabación y vamos a ver si la otra grabación se graba